Otros 365 días para ser más culto. Día 3, Semana 3, Música. Arnold Schoenberg. A diferencia de algunos artistas cuyas realizaciones más sonadas fueron fruto de sus años de juventud, el compositor austriaco Arnold Schoenberg compuso la mayoría de sus obras más famosas en la última parte de su carrera. En docenas de obras orquestales, Schoenberg contribuyó a popularizar la tonalidad, un estilo de música clásica revolucionario que rechazaba las armonías tradicionales en beneficio de arreglos discordantes y que acabaría ejerciendo gran influencia en los músicos del siglo XX. Nacido en Viena, Schoenberg aprendió música de adolescente y realizó sus primeras composiciones en la década de 1890. La mayor parte de sus primeras obras eran de estilo convencional, pero en los años previos a la Primera Guerra Mundial empezó a crear un género musical radicalmente nuevo. Su objetivo, afirmó con gran repercusión, era trascender todas las restricciones derivadas de una estética obsoleta. La innovación más célebre de Schoenberg fue el uso de la tonalidad. En la música clásica tradicional, un acorde o nota disonantes son aquellas que quedan sin resolver, suspendidas en el aire, y exigen un sonido constante que las compense. Schoenberg ignoró la diferencia entre sonidos consonantes y disonantes. Afirmó que aquello significaba la emancipación de la disonancia, lo cual tal vez siga siendo la mejor definición de tonalidad. El uso de la tonalidad confería a sus obras a menudo un sonido inestable e inquietante. Schoenberg, que era judío, se trasladó a Alemania en la década de 1920 para enseñar música, pero se vio obligado a huir de ahí cuando los nazis tomaron el poder en 1933. Se mudó a Estados Unidos, donde dio clases en la Universidad de California, y siguió componiendo hasta su muerte. Otros datos de interés. 1. Schoenberg fue muy supersticioso y tenía especial miedo al número 13, una afección psicológica conocida como triskaidecafobia. 2. Además de componer música, Schoenberg también se dedicó a la pintura muchos años. Se consideraba un expresionista alemán, como Paul Klee y Vasily Kandinsky. 3. En respuesta a su desprecio por el universo de la música tradicional, Schoenberg fundó en 1918 la Society for the Private Performance of Music, un espacio de conciertos que no hacía publicidad y prohibía que los miembros del público escribieran críticas de las interpretaciones. Gracias por ver y escuchar. Nos vemos en el día 18. Chaito.